Hola, mi nombre es Sonia Isabel Cruz Morales y hoy vamos a practicar con la fórmula punto pendiente cómo encontrar la ecuación general que tiene una pendiente de 2 que pasa por el punto A4,6. Primero se tiene que graficar el punto. Aquí se está ya graficado, pero para obtener el ángulo se tiene que utilizar la fórmula tangente menos 1 por la pendiente que en este caso es 2, lo que da el resultado de 63.4349, lo cual se convierte a grados, que da a 63 grados, 26 minutos, 5.82 segundos. Ahora se encuentra la ecuación general con la fórmula punto pendiente, la cual es Y menos Y1 igual M o pendiente, paréntesis X menos X1. Se agregan los puntos a la fórmula dando el resultado Y menos paréntesis 6 igual 2, paréntesis X menos 4. Se reduce esto para dar el resultado Y menos 6 igual 2, paréntesis X menos 4. Después esto se mueve hacia acá negativamente para dar el resultado a 2X menos Y más 6 menos 8 igual 0, lo cual se vuelve a reducir para dar el resultado final, que es 2X menos Y menos 2 igual 0. Este ejercicio es que la ecuación general de la recta que pasa por el punto a 4,6 y tiene una pendiente de 2, es igual a 2X menos Y menos 2 igual 0.